Tan solo una recomendación del Poder Regulativo al Ejecutivo se ha hecho para que se ponga orden en las finanzas, declaró el presidente de la mesa directiva del Congreso Estatal. Lo que estamos haciendo ahora es a nivel de recomendación a este gobierno que va arrancando para que pueda poner en orden las finanzas y creo que lo están haciendo porque aunque están paralizadas para poder conocer el gasto, eso nos da una realidad de cómo se puede seguir trabajando. Al asistir al canje de armas, Alfonso Martínez Alcázar hizo un llamado para que la población acude al Jardín Morelos para intercambiarlas por dinero en efectivo o equipos de cómputo. Acérquese toda la gente a entregar sus armas aquí en la Plaza Morelos. Es muy importante que sepa la gente que no se pregunta de dónde salió el arma, no se preguntan datos personales, simplemente llegan, entregan el arma y les dan el equivalente a lo que corresponde de acuerdo a un tabulador en dinero o en un equipo de cómputo o ambas dependiendo lo que sea. Destacó que no hay investigación de por medio porque lo más importante es que no haya armas circulando. No se va a cuestionar de dónde salió, si es una granada, si es una bazooka o si es una pistola de calibre 22. Realmente lo que importa es que no haya armas circulando en la calle y que mejor se pueda apoyar a la ciudadanía, ya sea con dinero o con algún equipo de cómputo. Lo cual yo celebro de este programa que tiene ya alrededor de cuatro o cinco años haciendo el ejército mexicano, pues que siga dándose, que siga llevándose a cabo. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.